Dímelo, corillo, ¿qué es la que hay, mi gente? Antes que nada, quiero decir las gracias, ¿verdad? Porque sé que alguno de ustedes me ha dicho Oye, mafioso, ¿dónde está el video ese hablando del Waveling? ¿Es tan bueno el Waveling o es tan malo que no has podido hacer un video todavía? Pues, como dije a muchas personas, la razón por la cual yo no he podido hacer ese video hasta ahora que están viendo la hora es porque tiene un par de cositas que yo quería probar por mi cuenta propia para poder entonces, si me hacen preguntas aquí en el video o si me tiran preguntas por Twitter o para lo que es el video, poder contestársela y darle algunas opciones que tienen con este micrófono A continuación, van a estar viendo primero que nada el unboxing Después del unboxing, vamos a estar hablando más detallado sobre este micrófono y el programa Waveling que una de las razones es que este micrófono está dando de qué hablar a muchos content creators Pero primero que nada, no olvides darle like, comment y share Si no estás suscrito a este canal, suscríbete porque, como he encontrado los videos vienen cosas buenas, de verdad que sí y tú no te las quieres perder Así que, ¡vamos para el mambo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy utilizando La aplicación que le habíamos mencionado anteriormente que era el RTX Voice que es la misma que se usa para el sonido el background que no coja el micrófono Ok Y aquí están viendo la aplicación Pero, ¿qué sucede? Ahora mismo, yo no la quiero usar porque yo quiero que ustedes escuchen directamente el micrófono Y esto que, este programa que tengo aquí no le quita nada al micrófono Es solamente una forma de que tú puedas, como saben ya en el video anterior Que si no lo han visto, van a aparecer pronto por aquí arriba para que lo vean ¿Cómo instalarlo? ¿Cómo instalarlo? ¿Y qué hace? Y, pues, como estoy diciendo No le quita nada al micrófono Lo único que hace que tú, tu contenido se escuche mucho mejor de lo que se podía haber escuchado sin ese programa Pero si no lo puedes bajar porque tengo gente que me han dicho Mira, no lo pude bajar en mi computadora No lo acepta No hay problema Porque hay otros truquitos por ahí que pronto vendrán Pero vamos a quitar esto So, como les dije Esto aquí funciona como el canal So, lo único que yo tengo que hacer aquí es Venir aquí Y darle remove Luego les voy a explicar cómo otra vez lo puedes poner otra vez So, vamos a darle remove Pero antes de darle remove Me van a escuchar como que un laptop en mute Porque este micrófono aquí está mute Para que este micrófono se escuche Porque si no ¿Qué sucede si tengo los dos que me escuchan? Miren Si tengo los dos Ahora mismo supone que me están escuchando como que doble Doble, ¿verdad? So, quitamos este Quitamos esto aquí Remove input Y ahora supone que me están escuchando directamente desde el micrófono Ok Vamos a explicarle unas cositas más Digamos que tú estás diciendo Oye, me gustaría añadir Como sale aquí Tidal, Void Chat, or System Ok, le voy a explicar Que es Tidal Tidal es un programa como si fuera Spotify Void Chat Es lo que se conoce como El Discord Skype Zoom Aplicaciones, ¿verdad? Que tú puedas hablar con personas Y este mixer pues lo va a coger Pero vamos a suponer que Vamos a ponerle por aquí Voy a quitarle Tidal Le voy a poner Tidal Primero Si tú fueras a utilizar Tidal Ahora mismo ya está seteado Pero Si no estuviese seteado Tú tendrías que venir aquí Estoy abriendo Tidal Por si acá No lo están viendo en pantalla Pero está Está abriendo Y Cuando tengas Tidal abierto Ves que ahora mismo está abierto Tú puedes venir Darle play Porque Te voy a explicar por qué Tienes que darle play Vamos a poner Eh Vamos a poner Don Omar Bien poquito Porque No queremos copyright Pero vamos a poner Que tú quieras poner Vamos a dejar Don Omar Ok Tú le das play ¿Verdad? Voy a bajar bien poquito Para que no se escuche Es importante Que cuando Habras Spotify O Tidal Lo tengas aquí Al 100% ¿Por qué? Porque Tú lo vas a controlar Aquí ¿Verdad? Tú lo vas a controlar No están escuchando la música Ahora mismo Pero Vamos a poner que Yo lo baje O Lo tenemos en mute Para evitarnos Verdad Lo que es un copyright Miren esto Lo voy a quitar ¿Verdad? Lo vamos a quitar Remove input ¿Verdad? Para buscarlo Mucha gente sabe Que tienen que ir ¿Verdad? A A Sounds O Open Volume Mixer ¿Verdad? Pero Con este programa Lo único que tienes que hacer Es aquí Le das click Ella te va a llevar Directamente A la pantalla Donde están Todas tus cosas Todas las cosas Que tienen sonido Vamos a aclarar Ok Tenemos Candela Don Omar Que es la canción Que está jugando ahora Tenemos Skype Pero tenemos a Tyro O sea Si tú fueras a poner Ya está puesto Por eso Si tú fueras a poner Tyro A darle play ¿Verdad? Para que se escuche En tu live stream En tu podcast O lo que vayas a hacer No puedes coger No puedes coger la canción Porque entonces Cogería la canción Y cuando se acaba Se acabó Tú vienes en Tyro Play ¿Verdad? O Spotify Y tú buscas aquí Wavelink Donde tú quieras Que se escuche Yo obviamente Pues lo quiero música Porque es para yo saber Que eso Está en la música Eso tú le das click Esto lo puedes volver a cerrar Y Como está en mute Lo vamos a poner Un poquito Para que lo escuchen Están a escuchar bien bajito Pero aquí viene Y lo subieron So No se está escuchando Porque como dije Está ahora mismo En ¿Verdad? No está puesto So Como no está puesto Eso es para que vean Que a ver si estaban pendientes Como yo lo quité Lo voy a poner otra vez Pones Channel 4 Pones música Y automáticamente Supone que tú Estés escuchando la música La voy a bajar más Para que no se escuche mucho Si yo le pongo mute Por más que yo suba aquí Ustedes no están escuchando nada ¿Por qué? Porque ahora mismo Eso Está en mute ¿Verdad? Y no se está escuchando nada Ahora Si yo le quito otra vez el mute Van a estar escuchando la canción Y Y Y Y Y ¿Por qué yo les digo que Este Esto tiene que estar a 100 Y esto es lo que va a estar El bajito Por eso Les voy a explicar rapidito Porque estando a 100 Yo O le quito la música Y ahora mismo aquí están viendo Que se está moviendo ¿Verdad? Pero Tú mismo lo controla Cuando digo que lo controlan Esto Ahí va Uniendo Y bajando Lo bajé completo Porque como les dije No quiero un copyright Por la música So Esa es la forma de poner Cualquier cosa Que tú quieras Otra cosita Que puedes hacer Para que no te equivoques De que es Porque por ejemplo Tú puedes tener Tidal YouTube Spotify A la misma vez corriendo Y tú quieres Que se escuche Una de las tres Pues tú vienes aquí Le diste click Y Le das Aquí Lo borras Y escribes Lo que quieras poner Y automáticamente Él se salva Lo bueno de esto Es que lo tienes salvado ahí Y ya está Ya está tranquilo Si Aquí pueden ver Le estoy enseñando ¿Verdad? Me adelanté Perdón Que le di click Pero le explico eso Ya mismo Ok Vamos a ir otra vez A lo que es El micrófono Ya pudieron ver Lo que es El mixer Cómo añadir cosas Y si tienen alguna duda Pues mira Me pueden dejarlo saber En los comentarios Abajo Porque sé que no les voy a Cubrir todo Porque Se extendería demasiado Este video Pero puedo hacer Otra segunda parte Más detallada Si les gusta Y me dejan saber En los comentarios En Twitter Yo con mucho gusto Los ayudo Y hago un video ¿Verdad? Y les explico también Un poco más detallado Pero vamos a darle Un otro más Vamos a suponer Que tú Como dije No quieres música Pero quieres escoger Lo que es YouTube Mira Vamos a ver aquí YouTube YouTube ¿Verdad? Ok Vamos No Es mala mía Pero voy a poner Obviamente mi canal Vamos a poner aquí Ahí tenemos 80 Si lo seguimos Y NBA Y Cultura Sequencial Que son otros canales Que seguimos también Este Mi canal Ok Estamos aquí Vamos a suponer Que yo quiero ¿Verdad? El browser Lo pongo ahí Y el browser Lo que quiero Es que me coja Es YouTube Como dije Entonces vamos a poner Cualquier videíto Por aquí Vamos a ponerlo Bajito Para que no se escuche Tan alto ¿Verdad? Tú vienes aquí Nuevamente Te voy a abrir aquí Como está en browser Recuérdate Está en browser Déjenme bajar esto aquí Porque si no se va a escuchar El doble acá El system sound Está en browser Míralo aquí Google Chrome O System sound ¿Por dónde es que se está Escuchando La YouTube? Por el system sound ¿Verdad? No, perdón Mala mía Mala mía Por el Speaker de Google Chrome ¿Verdad? Solo vamos a suponer Que yo digo ahora Mira, pues browser En Google Chrome Lo quiero escuchar aquí Cuando vienes a ver Le das close Y tienes el browser Ahora mismo Puesto Si yo vengo aquí Y subo este video El de Iron Se parece a que es Ustedes van a estar Escuchándolo Más alto Yo lo puedo bajar Como lo puedo subir Y eso es Si tú quieres escoger Un browser O sea, que el browser Se esté escuchando Si lo quiero apagar Porque no lo estoy usando Ahora mismo Gorillo ¿Verdad? Vamos a suponer que Lo tengo aquí Y ahora mismo El browser Es algo que yo vaya a usar Pero No siempre lo voy a estar usando Le das aquí Y dice Click to mute Y lo muteas rápido Al ya estar mute No lo vas a estar escuchando Y por más que yo Venga aquí Y lo suba Y lo subo acá Tú no vas a estar escuchando Porque está ahora mismo Mute Ahora digamos que Mira Este Nunca voy a usar esto Solo quiero quitar Como les dije Le das Click aquí Y le das Remove input Automáticamente Ya ese input En ese mixer canal No lo vas a tener Les voy a Les puedo explicar Pero esto se lo explico después Esto de system Yo lo tengo Con mi OBS Para que lo que coja OBS Me lo tire también Para el mixer Para poder controlarlo Y no estar Que controlándolo En el mismo OBS O con el stream key Que diga Con el stream key Perdón Ok Voice chat Vamos a buscar Voice chat aquí Para que puedan ver Como les dije Voice chat Vamos a ver Discord Y tú sabes muy bien Que en Discord Pues tú tienes Los canales ¿Verdad? Como este que están Viendo aquí Que es Con audio Micrófono Y lo que tú quieres hacer Siempre Siempre que vayas a usar Discord Skype Aplicaciones así Tú vas a ir a settings Vas a ir aquí A voice and video Input Siempre Porque si tienes Este micrófono O el micrófono Que sea Vas a poner Input El micrófono Que tú tengas Ahora mismo Aquí me sale Line El Gato Sound Capture Porque yo tengo La capturadora ¿Verdad? Que es la que coge La imagen De las consolas Para transmitirla a ustedes Pero siempre va a coger El Wave 3 ¿Verdad? Déjenme chequear Que no se esté Ok Está Deja ponerlo Que no se haya Casualidad Y el output voice El output device Es la persona Que esté contigo En el party hablando Tú quieres enviar Ese audio Al Wavelength Voidshot ¿Para qué? Para cuando esa persona Esté hablando contigo Tú lo puedas controlar En Voidshot Así es que yo lo tengo Ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a mostrar Una cosita Que dicen Que es súper buena De este micrófono Y es el clip guard El clip guard Voy a ponerlo para aquí Para que lo puedan ver Un poquito mejor El clip guard Lo que hace Es que cuando Tú estás En esa emoción Gritando O Haciendo lo que sea O sea En emoción Porque ahora mismo Yo estoy hablando Aquí así Y puedo estar jugando Y gané Y yo ¡Wa! Gané! Bien brutal ¿Verdad? El clip guard Lo que va a hacer Es que te va a mantener En el audio A cierto nivel Y no te va a pasar De ahí Un ejemplo Voy a Hacer un grito De emoción Con el clip guard Puesto Y voy a hacer El mismo Con el clip guard Quitado ¿Ok? ¡Woo! ¿Ok? Eso fue Con el clip guard Puesto Ahora vamos a quitar Aquí el clip guard ¡Woo! No sé si pudieron Ver la diferencia Pero vamos otra vez No tenemos el clip guard Puesto Y vamos ahora A gritar De verdad ¡Ea! ¿Ok? Y ahora volvemos Otra vez ¡Ea! ¿Vieron la diferencia? Sin el clip guard Esos oídos Ustedes Están Jodidos Este Perdonando la palabra Y con el clip guard Lo que hace Es que te mantiene Ese nivel Que no pase De cierto lugar Por ejemplo Si siempre estoy hablando Así bajito Cuando yo grite El clip guard Va a hacer que Ese grito Se quede A este nivel ¿Ok? Para eso El clip guard Otra cosa Que tienes también Es que tienes El gain El output volume Y el mic PC mic ¿Verdad? El mix Perdón El gain Es lo que Tú vas a poner Yo lo tengo en 31 Tú lo puedes poner Bien bajito El gain como tal Es que si Yo me siento Acá atrás Y a lo mejor Estoy hablando Con ustedes Y no me escuchan Pues yo vengo Y subo el gain Pero que sucede Con el gain Yo estoy dejando aquí Para ver si ustedes Escuchan algún ruido Adicional a mi voz Al subirle el gain Estás subiendo también Que te coja el ruido Alrededor Los coquis Y recuérdense Que no tenemos El NVIDIA RTX Voice Ahora mismo So a lo mejor Puedes estar escuchando Esto Puedes escuchar Eso Vas a escuchar Obviamente los coquis Pero ahora mismo No están Por ahí chavando Pudiste haber escuchado Ese teclado Del Nintendo Switch Del nene So El gain lo que hace Eso Y obviamente Va a subir mi voz Y te va a molestar So tú lo vas a tener Aquí siempre Yo tengo 31.30 ¿Ok? Ahora Vamos a suponer Que yo esté jugando ¿Verdad? Y esto es mucho Para streamer Y para podcast Y tú quieras Escuchar Antes que todo el mundo Cómo se está escuchando Tu audio ¿Verdad? Para saber tú Más o menos Y este micrófono Se lo puedo mostrar Ya mismo Pero Si ven acá atrás Tiene para poner Ejercel ¿Verdad? Y tú vienes Y lo pones aquí Ahora Para poder escucharlo Ahora mismo Yo tengo El monitor Mix Headphone ¿Verdad? Lo tengo aquí Yo de aquí Chris Tú le dicen Yo quiero escuchar Lo que ustedes Van a escuchar Yo le doy aquí Y ahora Ahora mismo Yo estoy Escuchando Mi voz Yo puedo saber Si mi voz Está Muy alta O muy bajita Y ahí a donde viene El El gain Yo le puedo bajar El gain Bien brutal Y están viendo La diferencia De cómo se escucha A cómo se escucha ahora Yo ahora mismo Puedo escuchar El Ese Y es por el Como lo dije No tiene El RTX Voice Y el gain Está En 30 Tú puedes bajar El gain Si no tienes RTX Voice Puedes bajarlo Aquí Siempre y cuando El micrófono Este a esta Distancia Que están viendo Gracias a esta cámara Aquí Están viendo La distancia Del micrófono Pero si tienes El micrófono A esta distancia Tú no puedes Hablar Muy bajito Porque ahora mismo Yo no me escucho Tienes que subir Tu tono de voz Pero que sucede No todo el mundo Va a hablar A un tono de voz Tan alto Ahí es donde viene Si yo hablo bien bajito Y tengo el micrófono A esta distancia Donde viene Jugar con el gain Jugar con otras cositas Adicionales Del micrófono Pero casi siempre Con el gain Y con el Output Volume Para escucharlo Y como ven Está completo So Si lo pones aquí Y hablas bajito El gain No necesariamente Tiene que estar Muy alto Yo diría Que Aquí está A un 15 Y algo que tiene El Wave 3 A diferencia del Wave 1 Es que tiene Diferente Output Aquí al frente Que tú puedes ver Que el gain El Output Volume Y lo que vas a escuchar Aquí Yo puedo poner aquí Y aquí ahora mismo Yo lo que acabo de hacer Es Bajar ¿Ves como está subiendo ahí Y bajando? Yo lo que estoy haciendo es Bajar el Output Volume Que es lo que yo estoy escuchando ¿Entiendes? So Ahora mismo Yo cada vez me escucho Más bajito Ahora Si yo quiero Mezclar El Mic En PC Mix Pues vengo aquí Y ahí están escuchando Completamente Mi Pero escuchan también El ruido ese Se escuchan los coquis Se escucha esto ¿Verdad? Mira por aquí Que estoy haciendo El micrófono Viene aquí Y aquí te dice ¿Ves? Tiene un 33% De micrófono Y PC 67 Pero tú puedes Seguir cambiando Aquí Dejarlo aquí Con eso no hay Ningún problema Tú lo vas a poner En la forma Donde tú creas Que mejor te conviene A ti Todo el mundo Es diferente No todo el mundo Igual Ok Ya probamos El Clip Guard ¿Verdad? Ahora quieren probar El Low Cut Low Cut Filter Para que vean La diferencia Miren aquí El Low Cut Filter Lo que está haciendo Si lo están escuchando Escuchen ahora Y escuchen ahora A ver si escuchan Alguna diferencia Yo quiero Ahora En los comentarios abajo Que ustedes me digan A mí Qué diferencia Le vieron Escucharon Con el Low Cut Filter Cuando esté acabando El video Yo voy a decir Lo que es Pero por ahora Quiero ver si Si están ¿Verdad? Entendiendo Y yo no les voy a decir Lo que es Ahora Lo voy a decir más ahorita Pero volvemos otra vez Estamos aquí hablando Con el Pa pam 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 Param pam pam Param pam pam Param pam pam Param pam 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 A ver si escuchan Alguna diferencia Bueno cariño Vamos a dar claro Yo sé que a lo mejor No escucharon Nada de diferencia Entre Verdad Lo que es El Low Cut Filter Pero para que tengan Una idea Eso lo que hace Es que toda la frecuencia Que sea menor De 120 Hz No la coja Entiéndase Que podría ser Un 120 Hz Si buscan La página del gato Ellos te están diciendo Que es A lo mejor Un carro Que va a ser Por frente De tu casa Obviamente Sin pipa Porque si tiene pipa Se va a escuchar Más alto Pero un carro Si está cerca Donde pasan Los aviones Pues eso Lo que va a hacer Es que Va a tratar De ese sonido No recogerlo Esto es algo Que yo personalmente Cuando vieron Que abrí esto Yo lo tenía ¿Por qué? Porque Como dije Hace que Un poquito Del ruido Menor de 120 Hz No lo coja So yo les recomiendo Que esto lo tengan Siempre puesto Y el clip guard Obligado Porque Como les dije Es lo que les va a ayudar En Oh 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 Entienden So Para evitarse Eso Y es algo Que Hacemos naturalmente Sinceramente No es que queremos Gritar nosotros Ni nada Pero El wave Te ayuda A que eso Cuando suceda No le voy a dar Oído a la gente O la gente Yo soy uno Que algunas veces Yo veo Mis live streams Después O veo algún live stream De alguien O veo videos Y que gritan De la emoción Y yo tengo que hacer así ¿Por qué? Porque Molesta Pero con el clip guard Pues Te puedes quedar Con esos audífonos Al nivel que estás Escuchando Porque no va a salirse Del nivel Ahora Te vas a preguntar Me voy a quitar esto Porque ya no quiero Escucharme Y no me estoy Escuchando ya Como quiera Te preguntas Mafioso Pero ¿Por qué tienes Esa cámara Que está aquí Tapando la mano ahora? En este video Y en el video anterior Y es porque En el video anterior Yo estaba hablando De los microphone stands Y yo quería Que ustedes vieran Hasta donde me llega Este micrófono Comparado con ¿Verdad? Con el Blue Compass Que no lo monté Como ven aquí Tampoco lo monté Porque estoy haciendo Este video Después que hice El microphone stand Pero quiero que entiendan Con viendo esto Ahora aquí Les voy a poner Para que puedan ver Algo del micrófono Aquí al frente Que es lo mismo Que ahora mismo Ven ese 33 Ven como sube Y mis manos Están aquí En el micrófono Que yo mismo Lo controlo En el micrófono Pero también Quiero ver Que como puse En el video anterior Del microphone stand Mi audio Al frente Como se escucha Directamente A como se escucha Si estuviese Acá Hablando Como se escucha Si estuviese Lejos Que ya pudieron Escucharlo Porque obviamente Los par de minutos Anteriores A lo que estamos hablando Pudieron escuchar Que mi voz Se escuchó Bien bajita Y fue porque El micrófono Primero que nada No estaba En 100 aquí Estaba como En sus 70 Y el gain Estaba en 15 Más El micrófono No estaba aquí Sino que Estaba ahí Y como les dije El micrófono Para Cualquier micrófono Golillo Para que Se escuche mejor Tienes que estar Pegado Porque entre Más despegado Está Más ruido Va a coger Que no es tu voz Porque Aunque no tengas Lo de El RTX Voice Entre Este así El micrófono Pegado Más va a escuchar Lo que tú Estás diciendo Obviamente Y no va a escuchar Esto Estas cosas Atrás No las va a escuchar Ahora Yo lo que les voy a mostrar Con este Este Webcam Es Como se ve esto Y yo tengo que decirles De verdad Que si vieron el video De El unboxing De esto El Pop mic Yo se los recomiendo Que lo tengan Porque Te va a ayudar Con ese sonido Como les dije El Les va a ayudar Así que nada Para acabar el video Les voy a mostrar Esto Y como dije al principio Yo sé que me faltaron aquí Un montón de cosas De hablar Pero en los comentarios Abajo Me pueden hacer Las preguntas Y si yo veo Que son muchas preguntas Pues yo vuelvo Y hago otro video Sinceramente Mucho mejor Que este Porque este Lo que tocamos Fueron Pedacitos acá Pedacitos aquí Lo básico Pero mi opinión Todavía se las voy a dar De Este micrófono Porque Cuando escuchen Mi opinión Van a ver Algo Que a lo mejor Podrías tú pasar Por eso O no Vamos a poner Ahora la webcam Aquí Para que vean Las diferentes cosas Que tiene El micrófono Aunque ya las vieron Aquí Que es el Gain Output Volume Y el Mic PC Mix Así que Vamos a verlo Ok Estoy hablando Un poco más alto Porque como pueden ver El micrófono No está al frente mío Y yo estoy Haciendo así ¿Verdad? Para llegar a él Pero lo que quiero Que vean Esto aquí La diferencia Del Wave 3 Al Wave 1 Es solamente Que tiene Esto Tiene Uno Como les dije Que está en el Gain ahora mismo Dos Estaría en el Output Volume Pueden verlo Tres Estaría En el Mic PC Mic Otra vez PC Mic Perdón PC Mix La diferencia Es eso Corillo Esa es la diferencia Del Wave 3 Al Wave 1 Ahora Otra cosita Que tiene El Wave Y es algo Que yo digo Para Cuando nosotros Estamos Aquí están viendo Más cerca El micrófono También Es que cuando Nosotros estamos grabando Algunas veces ¿Verdad? Queremos Eh Viene alguien por ahí Y tienes que buscar La forma De ponerle Mute Al micrófono Y tienes que Como que Ir a la computadora O ir al Stream Deck Esto no Esto Si están viendo Aquí Ven este botoncito Que dice aquí Ese botoncito Que dice ahí Mute Lo voy a poner aquí Para que puedan ver Un poquito mejor Eso No tienes ni que tocarlo Miren Y miren Cuando le pones Miren como se pone esto Se pone rojo Para dejarte saber Que está En mute So No vas a hacer el error De que Oye Estoy hablando aquí Y te pasa esto Que va a pasar ahora Bueno familia Que es la que hay Mala mía familia Tenía el micrófono En mute Esa cosa No te va a pasar Porque vas a ver El color Cambio Y Eso es algo Super bueno Que tiene este micrófono Así que Voy a quitar Esta cámara Porque ya por lo menos Pudieron ver El micrófono Completo Pudieron ver Esto aquí Y pudieron ver Lo del mute Y Para que vean Tengan una idea Miren como yo lo toco Y no me van a escuchar De repente Literalmente Yo no lo toco Paso Un toque Un toquecito Pero mira De lo más chiquito Eso es lo que estaría cogiendo Para activar el mute Y no lo toco Y no lo toco Y no lo toco Aquí leimeters